¡Suscríbete al canal! 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 noche o sea lo dice en un programa de televisión y pasan par de horas y va a una fiesta en la noche y también vuelve y recalca lo mismo entonces ahora él es antiguo hablaré él se está viendo como la víctima y uno el malo sandra mal y su hermano verdad que sí estamos mal porque entonces lo que la sociedad se le está enseñando a la gente que es muy fácil ofender es muy fácil hablar por esa boca es muy fácil dañar es muy fácil no pensar las consecuencias que pueden pasar con el tiempo es muy fácil ofender y decir por esa boca verdad que sí pero y la consecuencia que eso trae de ella para acá y es muy fácil es mucho más fácil entonces de poco te ofende puede poder venir y que hay discúlpame lo siento perdóname me está entendiendo es muy fácil entonces ya se va a convertir en una monotonía eso se va a convertir en una monotonía eso se va a convertir en una checha ya todo lo está cogiendo a chechas entonces ahora que la ahora que se le apretó la soga que la vaina está fea ahora uno el malo de la que sí ahora no es malo señores escuchen algo si todos supieran que de ese caso ni tanto ni tanto mi esposa soy el abogado ni tanto mi esposa tuvo al tanto de todo esto si el abogado si hizo y está y está haciendo lo que tiene que hacer y yo no le quito el derecho de hacerlo para bien ahora están poniendo como que uno se quiere hacer rico con el malo si que me que me que me lo sostiene que me lo sostiene que que se puede necesitar esos muchachos muchachos que que yo no lo culpo yo no lo culpo poco portada de lambón yo no lo culpo porque fue punteta de lambón que usted le pasó todo lo que le está pasando por estar viendo la laza porque yo lo que todo el tiempo si yo le tiro a fulano si yo le tiro fulano y comento fuera no es música tú no es nada personal con nadie porque usted lo que el rebote que usted cogió fue puerta de lambón o está lambiendo el alfa de lambón y mira ahora tuviste que quitar el tal jefe récord del índegra y de todo por tarde lambonazo porque tiran una música tiran una canción pero va a decir siempre lo mismo que la gente siempre sigue siempre comenta sigue de lambón de la alfa donde de la alfa ahora pero señores llega de una manera u otra la diligencia se está haciendo sea que yo le estoy tirando el alfa que estoy buscando sonido con el alfa a mí no me importa nada de esto esto es música esto entretenimiento lo que yo me hizo no fue música fue personal me está entendiendo fue algo personal y eso se respeta yo mel y meloso le hago una propuesta ahora yo le retiro los 25 los 25 millones hablo con mi esposa que le retiren eso y también que usted que no vaya a preso ninguno entonces vamos a resolver la cosa como hombre vamos a andar a los focos vamos a ir para decir vamos entonces vamos a matarnos como tres hombres los tres botedos para mí solo entonces ahí si es bacano a ellos está haciendo lo bacano vela señor la familia es intocable la familia es intocable señor ustedes no saben los sacrificios que uno hace para mantener una familia señor y el que tiene familia sabe lo que yo estoy diciendo la familia es algo intocable lo fracasó 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 mío de mi vida porque yo he tenido ahí no hubo ahí no hubo ahí no hubo de estos lambones porque están lambiendo sonido porque nunca han tenido tal vez ni siquiera un tipo de relación con con el melo se están subiendo unos posts de 10 líneas de este tamaño apoyando aportando si usted tiene familia chimbala usted tiene familia usted le gustaría estar en la posición mía chimbala lambón porque eso es usted lo que es usted lo que se vio lambón y usted yo le tenía respeto usted el respeto mío usted lo perdió por estar de lambón porque tú tienes familia te gustaría estar en la posición que yo estoy porque usted como artista tiene que poner punto medio ni está a favor ni de meloce ni de favor mío provocar punto medio no está de lambón porque tú no sabe la consecuencia ni ni en las circunstancias que uno está pasando como hombre usted tiene familia un psicólogo otro lambonazo también no porque ustedes tenían que agarrar entonces son los más aconsejadores ahora y lo más bacano porque ustedes no agarraron y el mismo día que el melo se hizo eso no espera que llegara la noche porque eso se regó de una vez porque ustedes no pararon eso en seco de una de ustedes mismos no después que el día azotar ahora está todo el mundo comentando ahora está todo el mundo opinando ahora todo el mundo pensando que es lo más favorable para el género urbano a mí no me está hablando de música porque esto no se trata de música que se está tratando de que ustedes son un trozo de lambones ya que se está tratando es de que ustedes están ustedes están equivocados con la verdad usted no sabe que yo soy una persona que he querido cambiar de una manera a otra y lo he hecho y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correctamente porque si hubiera sido en otro caso cuando yo subí la foto de que la última gota que derramó el vaso usted no sabe cómo estaba mi cabeza en ese momento la que sí que yo hice no me pensé con mente fría y aquí estoy mira trabajando gracias a dios he pagado mis errores mis errores lo he pagado demanda he cogido todos los rebotes pagó cuarto me ha sacado los discos de la emisora y escogió mi fuertazo callado y nadie subió un maldito post apoyándome ahí nadie aparece ahora sí la única dos personas que yo vi que opinaron bien que tiene mi respeto don miguelo y y el lápiz consciente ¿por qué? porque dijeron la verdad de ambas partes se dieron la razón del meloso que cualquiera comentó en robin sí chévere pero también se pusieron en el lado mío y se quedan punto medio y que dijeron vamos a buscar una solución a esto la solución se le puede buscar pero hay que pagar las consecuencias señores porque que esta vaina loco va así va siempre a seguir pasando lo mismo lo mismo lo mismo la gente va a venir te va a ofender no en el caso de nosotros porque punto que sea otra cosa va siempre va a pasar lo mismo es muy fácil ofender y es mucho más fácil pedir excusa y así se va a mantener todo el tiempo en las redes sociales se va a mantener todo el tiempo las ofensas se va a mantener todo el tiempo ese relajo de que es muy fácil por falta de respeto pero mentira del diablo eso se tiene que acabar yo me el y y y y y y la merma ya saben la propuesta que yo tengo porque yo no soy yo he cometido mis errores todo el mundo comete errores todo el que esta aqui comentando he cometido errores y seguirá cometiendo errores porque ser humano se trata de eso la vida se trata de eso pero hay que pensar antes de hablar hay que pensar antes de hablar muchísimas gracias mi gente no no no